Bajo la consigna no bloqueamos el tráfico, somos tráfico, el primer domingo de cada mes grupos de ciclistas se reúnen a pedalear por la cultura de la bici, promoviendo sus derechos y concientizando sobre lo saludable que resulta para el ser humano y para el planeta el uso de este medio de transporte. Se le puso este nombre al evento a partir de un fenómeno social, que quiere decir masa crítica, la cantidad de personas necesarias para que un acontecimiento, un hecho social se mantenga y tenga una dinámica en el tiempo. En China, por el tráfico que hay, cuando un ciclista llega a una esquina no puede pasar, entonces se empiezan acumulando ciclistas de a dos, de a tres, de a cuatro, hasta que se forma una verdadera masa para poder meterse entre los autos, cortar el tránsito y de ahí viene el nombre masa crítica. La experiencia que es compartida no solo por bicicleteros, sino por personas en longboards, rollers y skates, nació en San Francisco en 1992 y se fue diseminando por el mundo hasta desarrollarse en el 2009 por primera vez en Rosario. Los propósitos de estos encuentros son tan diversos como quienes participan. En sí, masa crítica, como no es una organización, cada persona que viene acá a pedalear tiene su propio propósito, por así decirlo. Alguno vendrá a pasear, a pasarla bien con sus hijos, con sus amigos. Otras personas vienen porque dicen que hay que concientizar al mundo para el uso de la bicicleta y de medios no contaminantes. Hay gente que simplemente viene a dar un paseo, a usar la bicicleta, a estar por ahí más seguro porque está rodeado de otra gente. Hay gente que viene con la familia a pasear, por ejemplo, hoy que nos toca un día hermoso. Hay quienes son activistas de la bicicleta y están fomentando el ciclismo urbano a lo largo de todo el mes y, por ejemplo, vienen acá a tomar la calle, a demostrar que los ciclistas tenemos derechos. Hay gente que viene simplemente porque no tiene con quién pedalear y una vez al mes puede sentirse acompañada de 100 personas. O sea, unos vienen para hacer ejercicio, otros vienen para distenderse, otros vienen porque le dijeron a ver qué es, de qué se trata, a pasar un día lindo. Entonces cada uno, por diferentes motivos, termina siendo congregado por esta propuesta que nos unifica, porque básicamente la bicicleta es lo que nos termina unificando a todos. Según la municipalidad, Rosario es la ciudad con más ciclovías por habitante del país. Un dato alentador para aquellos que utilizan este medio de transporte. Un estudio de la municipalidad que hizo el ente de transporte daba con mayor cantidad de movilidad diaria en bicicleta que en moto. Entonces eso rompió un imaginario que decía, no, muy poca gente usa la bicicleta. Y no, se traslada más en bicicleta que en moto, en la ciudad de Rosario. Entonces, ciclistas hay muchos y todas las obras que sean para fomentar la bicicleta, como la calle recreativa o las ciclovías, todo va a ser bienvenido porque a la larga genera un ámbito más salvoable para todos. Por diferentes motivos, Rosario es una de las ciudades más contaminadas del país. Es necesario entonces generar conciencia sobre la importancia de una ciudad libre de vehículos, la utilización del transporte público y que éste se encuentre en condiciones no contaminantes, tener mayores áreas naturales que enfrenten el cemento y con todo esto la vuelta a la centenaria bicicleta como medio de transporte ecológico y alternativo. Es un método saludable, creo que estamos dañando bastante el planeta, no tenemos la conciencia y pensamos que esto va a ser infinito, pero algún día va a colapsar este sistema, digamos, natural. Y si nosotros no ayudamos mínimamente con algo, esto se va a terminar.